Hay que ver que presto se huye vivir Arroviaos de guardia civil Lo guapos que llega a la llave de la ciudad Controlaos por un municipal Quiero algo espectacular cuando ves al guripa Pachangal Es excitante ir a un bar y que te saque a los pies la nacional Hay que ver que nadie viva ¡Páronme la policía! ¡Como casi todos los días! ¡Paráronme otra vez! ¿Qué más podemos pedir si ellos busquen vivir? Bebemos y os estapan y un montón de cosas, de cosas ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría! ¡Paráronme la policía! ¡Oh! ¡Como casi todos los días! ¿Qué más podemos pedir si ellos nos hacen vivir? Bebemos y os esta paz y un montón de cosas, de cosas más Así la que toma bien la seguridad, 10 por 10 Luz hay falta nada más, pa' vivirlo un mundo en paz ¡Ay, qué bien! ¡Nadie viva! ¡Páromen la policía! Como casi todos los días Como casi todos los días ¡Páromen la policía!